¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que es Resident Evil 4. Disculpen, pero hace rato, este... Bueno, más bien la parte 15 se detuvo por un error de codificación mientras se grababa. Pero ya estamos continuando. De todas formas, la parte 15 duró lo que tenía que durar. Así que está bien, lo único que faltó fue la despedida. Pero fuera de eso, pues todo bien. No sé por qué pasó eso. Realmente no sé por qué pasa eso. Pero bueno, vamos. Estamos aquí justo donde nos quedamos. Y vamos a acabar con... ¡Ay, güey! Está muy lejos. Bueno, estaba muy lejos. Según yo ya acabé con todos estos peleles. Y ahorita ya puedo subir por acá. ¡Ay, güey! No, si ahorita le doy esa madre me va a partir la madre a mí. Pero bueno, ya llegamos aquí. Ya. Pulsar. Ok. Y continuamos con esto. ¡Uy, güey! Sí, quiero una pala de tesoro. Este es el magnum que quiero. 77,000... Verga, no. Pero es que me va a dejar... ...sin... Bueno, le voy a vender la laminación de Magno. Vamos a comprar... No mames que no me deja comprar ese... ...hijo de perro. Esa es la que más usamos. Verga, recarga. Capacidad, ¿no? Es que con Kit está bien. Está bien para ahora. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, ok. Ahí voy. Sí me vieron. Vale, a ver. Qué buena racha, ¿eh? Sacamos clip, chat. De hecho, por eso no hago streams. Porque estoy seguro de que esto no lo va a soportar. No sé por qué mi laptop no lo aguanta. Pero bueno, continuemos. Continuemos. Ah, ok. ¿Qué fue eso? Espérate, ¿cómo está el mapa? Espérate. Ok. Bueno, en fin, ¿dónde llevamos todos los tesoros? Nada más. Bueno, aquí hay uno. Y ahí hay otro. Entonces, de todas formas, lo vamos a encontrar. Ok. ¡Cállate! A la verga, cállate. Sí, háganle a la gente que no se calla. Ok. Según yo. Miren, ya hay los gusanitos. Eso nunca me había fijado en eso. ¿Qué dice? Esta carne está podrida. Daría lo que fuera por un filete bien grande y jugoso. Yo igual, Leon. Yo igual. Aquí tengo que tener cuidado. ¿Qué demonios estaría haciendo aquí? ¡Ahí, wey! Otro clip. Si lo tuyo, ¿eso explotará? No. Ok. Ay, cállate, Ashley. Queremos jugar en paz. Uy, uy. Si es cierto, Dios mío. ¡Holo verga! Se movió bien rápido. Dejemos que se pare. Ahora. No, es que eso no lo... Bueno, creo que era muy obvio que eso nos iba a matar. Ah, bueno. Mejor otro. Creo que el segundo no se grabó, compito, por favor. ¡Ay, wey! Ah, ya lo vi, el hijo de... Ok. No mames, no mames. No mames, que por ahí no había salida. Vale, madre. No, tengo que hacer todo. Creo que ya estoy muy lejos del flanero, entonces ya no vale la pena regresar con eso. No, no. Sí, no. Ah, pero ahí hay otro. Ok. ¡Oh, cállate, Ashley! Ashley es como un avi de Legend of Zelda. Igual de irritante. A huevo. Dos ojitos más y lo completamos. ¿Por qué no se le raspa la garganta a Ashley de tanto estar ahí, gritando y gritando? Ashley. ¡Leon! ¡Leon! ¡No! Se le ven los calzones. O sea que la fuente de poder de las cámaras está en la celda donde la tienen. Amateurs. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm going for you. Amateurs. Ok. Um... Según yo, por aquí no. Tal vez hay algo aquí. Ok. Y a ver si ya no debe de haber nada más. Ok. Ya que sí llegamos con Ashley. No, creo que aquí son los regeneradores. Sí. Porque ya no están dando balas de Ripley. Nada más nos vendió uno porque llevamos una hierba, no digas... Uy, uy. ¿Qué? Bueno, ahora ya nos va a vender dos. Mamame, es que no nos va a vender. ¿Pero por qué no tengo otro...? ¿Será por esta mamada? Güey, por esta mamada ni siquiera me cura. Eh, ¿qué tal? Ah, siguen vivos los culeros. Eh, ¿qué tal? Ah, siguen vivos los culeros. Bah. Jejeje. Ah, huevo. Oh, no me arames. ¿Cómo es que esos vellos no se mueven? Ay, huevo. Ok, quiero que apunte mal. Jejeje. Uah. Se va a cerrar... no. Ok, pero aquí mejor me pongo esta. Wow, a la verga. No, no. Huevos. Y vamos por otro... spry. No se nos ha pasado ninguno. Un tesoro. Eh, no. Pero está por acá. Ok. De aquí empezamos. Según esto hay un tesoro. Uh, no. Yo quiero el tesoro. Ah, ahí estaba el tesoro. Un tesoro. Sala de operaciones. Ok. Ya llegamos... Con los regeneradores. Aquí me voy a morir muchas veces. Estoy seguro. No, pero creo que primero es por acá. Porque sale uno de allá atrás. Sí, primero tengo que venir acá, ¿no? ¿Por qué ese voy tenía la tarjeta? No me acuerdo. Eh. El diablo. Una autopsia. Ya está muy fácil. Ay, wey, no. Lo empecé mal. Ah. Ah, qué pendejo. Ay, qué guilleta. Tududud. Tududud. Como el fe de lobo. Tududud. Y... pobre cabrón. Zep, justamente la tarjeta ¡A su madre! Y nada más tengo dos incendiarias, vale, bebé ¡Oh! ¡Ese fue un grave error! Ok, parece que ahí se iba a quedar, entonces Espera, dejo dinero Pero es que ya no tengo incendiarias, así que Este culero de aquí va a ser más cabrón Ok Ah, ese tengo No mames, ya muérete, por favor Los regeneradores, la neta es que sí me dan cosa ¡Uy! ¡No, no, no! Tal vez sí, necesitaba una magna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Verga, ya no tengo balas de 100 pills, pare de madre. Así que la tarjeta, si esta es la incorrecta la tengo que, ok. Lo bueno es que eso nada más es en lo que nos dan la térmica. La mira térmica. Criogenizados con el parásito todavía en su interior. ¿Qué dijo menuda jodienda? Jodienda, qué onda. Hostia tío, pero qué jodienda. Y aquí pues fácilmente podría irme, pero no. Ok, se descongela de acá. De todas formas sí la necesito porque todavía salen más de estos culeros, creo. Si no, pues igual ya la cagué y regué mis balas. ¿Esta es la térmica? Ah, sí. Uy, fue ya la verga. Cielos, qué habilidad con el sniper tengo. A ver si... Ok. Ok. Verga, solo son 25 balas. Bueno, creo que me las puedo arreglar con esto. Oh. ¿Por qué cuando estoy grabando siempre mandan webs? Ah, ya me acordé. Si es esta divertida. No. Ok. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que aquí va el primer Iron Maiden, ¿no? Sí. Hijo de la perra. La cagué. ¿Qué? ¿Pero si ya no trae más plagas? ¡No! ¡Uy! ¡No! Pero si este güey ya no trae más plagas, ¿por qué? Ok, eso fue perturbador, pero tenemos la tarjeta, así que vamos por Ashley. Me voy a recargar antes. ¿Me voy a recargar? Hasta parecía el león de las películas animadas Que se la pasa madreando todo Ahora sí Hemos rescatado a Ashley Y con esto concluimos este episodio Entonces bueno gente Ahí voy Entonces bueno gente Pues aquí lo dejamos Ya saben denle like, compártanlo, suscríbanse y demás Pues para seguir haciendo este bonito contenido Y pues bueno La próxima semana regresamos con más Resident Evil 4 Mi nombre es Ajax y aquí me despido Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!